Él está muy seguro de su decisión y podrían dar la sorpresa. Luego de que Itatí Cantoral confirmara que está separada del productor Carlos Cruz se ha indicado que ya tiene un nuevo pretendiente fue en días pasados, cuando la protagonista de la serie de Silvia Pinal, utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer el hecho, con mucha entereza y honestidad quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño que Carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio. Para evitar rumores y suposiciones Carlos e Itatí se casaron en el 2007 y procrearon a una hija de nombre María Itatí. La pareja se conoció durante el proyecto La Viuda de Blanco. En el espacio de primera mano, cuestionaron al compañero de Cantoral en la bioserie, Harry Heitner, no sabía que se estaba divorciando, conocí al colombiano, he trabajado con Itatí en muchos proyectos, estupendamente bien, maravillosa, estamos trabajando mano a mano, si está pasando por un proceso de divorcio pues ahora que vaya al set me enteraré más, Itatí te apoyo 100% aunque conocí al marido. Lamento mucho que esté pasando por ese proceso, creo que es un problema de los actores, vivimos divorciándonos todo el tiempo. En tanto, sobre su vida amorosa dijo estar solo pero, también estoy pasando por un corazón roto. Itatí, vamos a consolarnos. Si ella está pasando por un proceso de divorcio lo que se necesitan son amigos y yo soy muy buen amigo de Itatí, menos ahora que está divorciándose ella es mi amiga y la apoyaré. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Iomara y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.